La Central de Medios de Comunicación Terminaron los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019 y la participación del eje cafetero lastimosamente no fue la esperada Rizaralda sigue siendo quien mejor nos representa con 85 medallas, 24 de ellas de oro se ubicó en la posición número 6 sin embargo no mejoró su participación de los Juegos Anteriores El Quindío con 2 medallas de oro para un total de 24 se ubicó en la casilla número 18 mientras que Caldas con 3 medallas de oro y un total de 23 quedó ubicado en la casilla número 14 A este último departamento le hicimos un seguimiento durante estos Juegos y esto fue lo que nos dejó En karate, oro para Andrés Felipe Rendón y bronce para Dayana Tatiana López En triatlón se obtuvieron 7 medallas 1 oro, 1 plata y 1 bronce en categorías grupales mientras que Jacobo Ríos con plata, Eduardo Londoño y Mayra Alejandra Vargas con 2 bronces fueron la cuota en los individuales En ciclismo, Luisa Fernanda Naranjo con 1 oro y 1 bronce y Diana Carolina Peñuela con 1 plata le entregaron medallas al departamento Estefanía Gómez también se reportó con 1 plata en natación Balonmano, judo y levantamiento de pesas con 6 medallas también le dejaron bronce al departamento de Caldas Aunque los resultados no fueron los mejores queda la preparación de nuestros deportistas y también el ejemplo de los escenarios deportivos para que nuestro eje cafetero prepare unos grandes Juegos Nacionales en el año 2023 La central de medios de comunicación